Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo, tu presencia frente a mi Frente a mi Miradas casuales, que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto, si te tengo junto a mi Junto a mi Más no sé, como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé que tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto haría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Ay amor Oh, yo me dé, oh, yo me dé, oh, yo me dé Música Mis días se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Más no sé, cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé que tiene tu mirar El día a día me conquista más y más Ay amor Cuánto haría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!